Los desafíos de movilidad en nuestro país van en aumento y día tras día son más frecuentes los accidentes viales. Es por ello que en HDI seguimos innovando con soluciones para apoyarte cuando más nos necesitas. Nuestros ecoajustadores están capacitados para aprovechar al máximo el rendimiento de nuestras bicicletas y con ello ofrecerte Mayor rapidez. Arriba al lugar del accidente en un tiempo menor, en comparación con un automóvil, considerando las zonas de mayor tráfico de la ciudad. Responsabilidad ecológica. Por cada ecoajustador HDI, anualmente se dejan de producir más de 3 millones de emisiones de dióxido de carbono. Este número es equivalente a dejar fuera de circulación 6 autos cada año. El proyecto nace en nuestro país y de la mano de Electropike, una empresa mexicana de bicicletas eléctricas. Actualmente, los ecoajustadores operan en la Ciudad de México, en las secciones de Reforma y Polanco. Cada uno de ellos está debidamente equipado durante sus trayectos, dando así cumplimiento a las normas de seguridad establecidas por los ciclistas. Y cuentan con aditamentos de protección certificados para garantizar su seguridad. GPS, tanto en la bicicleta como en el dispositivo móvil del ajustador para una rápida ubicación. Los accidentes no se eligen, la compañía sí. HDI Seguros. Tu compañía.